Nos toca hoy día un tema logístico relacionado con el transporte de carga y precisamente el transporte terrestre y multimodal de carga, ¿ya? Muy bien. Yo soy John Stenning de la Valle, me parece que por lo que estoy viendo ya hay varios de ustedes que han venido antes aquí a estas jornadas, o sea que estamos de alguna manera en familia y vamos a ver qué tenemos, ¿no? Bueno, al igual que dijo Milagros, cualquier consulta, cualquier situación que quede pendiente con ustedes o que les quieran ampliar, al margen de los mecanismos que tiene PROMPERU, ahí quedan mis direcciones para correspondencia electrónica, ustedes son bienvenidos, me pueden contactar, me pueden consultar, no hay ningún problema en ese sentido, ¿ya? Perfecto. Entonces cuando hablamos del transporte terrestre de carga, ¿en qué pensamos inmediatamente? ¿Pensamos en el tren carguero o pensamos en el camión? ¿Eso es cierto o no es cierto? Inmediatamente, ¿verdad? Y probablemente en muchas de las conferencias, yo mismo que he estado aquí anteriormente, se ha hablado mucho del transporte marítimo y el transporte aéreo, ¿verdad? Y a veces poco espacio le llamamos al transporte terrestre. No se olviden que nosotros geográficamente estamos en Sudamérica, estamos esencialmente hacia el cono sur y aquí hay mecanismos de integración que lógicamente se van a vincular con el tema que estamos tocando hoy día, porque desde el punto de vista de integración comercial y política, pertenecemos a la CAN, ¿es verdad o no es verdad? Ubican CAN como Unión Andina de Naciones, entonces ahí hablamos de países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿es verdad o no es verdad? Y ustedes cuando tienen clientes en esos países, ¿acaso no disponen del transporte terrestre? ¿No es una facilidad el transporte terrestre en el ámbito de la CAN? Y es igual, si yo les digo Mercosur, ¿ustedes reconocen Mercosur? No, no, pero sí, claro que estamos asociados, digamos. Nosotros tenemos un TLC con Mercosur, Mercosur es el bloque que forman Brasil, la República Argentina, Paraguay y Uruguay. Y es igual, también ustedes tienen relaciones comerciales con esos mercados, entonces hay carreteras que nos conducen al Mercosur, ¿es verdad o no es verdad? ¿No? Entonces, importante para un país como el Perú, el tema del transporte terrestre de carga. Y ya está, excelente. Como siempre, hacemos una introducción general. Hablar de transporte en logística es hablar del movimiento de carga en todas sus formas conocidas, marítima, aérea y terrestre. ¿No es cierto? O sea, estamos corroborando un poco lo que ya se había anunciado. Mediante las cuales se trasladan insumos, materias primas y productos terminados de un punto a otro, según planificación de la demanda. Entonces, si somos un país ribereño, por supuesto que explotamos el transporte marítimo. ¿No es cierto? Sin lugar a dudas. Probablemente, en ese ámbito, lo que nos falta un poco es el tema del cabotaje. Pero ahí también hay un tema del transporte terrestre interno. ¿No? Por nuestra conectividad aérea y el tener un aeropuerto como Jorge Chávez en el Callao, entonces, también, por supuesto, el comercio aéreo es importante para nosotros. Pero subrayo ahí terrestre, porque con eso, al final, debo quedar con ustedes. Bueno, entonces, si entramos al transporte terrestre de carga, el transporte terrestre se desarrolla mediante trenes cargueros y camiones de todo tipo y tamaño. Ahora, me da la impresión que el tema de trenes cargueros no es una realidad todavía para nosotros, ¿verdad? Hay un desarrollo, hay un potencial, ¿sí o no? Es más, inclusive hay iniciativas de corte político con respecto a grandes inversiones en el sistema de ferrocarriles, inclusive con presencia de gobiernos y de países extranjeros. Pero yo tengo la impresión, y además es lo real, que en el punto número dos, cuando hablamos de camiones, esa es la realidad para ustedes. El comercio por carretera, o sea, el sistema rodoviario. Estas dos formas constituyen movimientos importantes en la cadena de abastecimiento logística. Muy bien. Entonces, el transporte terrestre es una demanda derivada del intercambio comercial, puesto que sirve para movilizar las mercancías que se comercializan, ya sea a nivel nacional o internacional. Ahí hay un apéndice, pues, del transporte terrestre. Si ustedes deciden ponderar mercados y deciden definitivamente que el comercio marítimo, el comercio aéreo es la solución para el intercambio que ustedes practican en buena hora, pero siempre necesitan, por ejemplo, el primer transporte terrestre. ¿Cómo acceden a un puerto? ¿Cómo acceden con la carga a un aeropuerto? Entonces, ahí también hay muchos temas. Lógicamente, la idea aquí en PROM Perú es explotar un poco la parte internacional, ¿no es cierto?, por el comercio, por los tratados. Y en ese ámbito, yo quisiera, de alguna manera, recalar en el transporte carretero. Yo quisiera darle un espacio más importante al transporte carretero, porque esa es la solución para ustedes de momento en la región. ¿Qué aspectos fundamentales vamos a reconocer en el transporte carretero? En muchos países, este modo de transporte es el más utilizado para transportar la carga relacionada con las operaciones internacionales. Y es, además, la vía más usada para la movilización de mercancías en el mercado interno. O sea que seguimos, de alguna manera, acotejando, corroborando, esas ideas que hemos ido adelantando. El transporte por carretera es el más usado para el transporte de viajeros, eso que quede como cultura, y mercancías a distancias cortas y medianas, porque, lógicamente, pues, si nosotros vamos a entrar en el tema de comercio, con compradores que están ubicados en países transpacíficos o transatlánticos, entonces, claro, de ninguna manera me sirve ya el transporte terrestre, ¿no? Ahí hay que ponderar obligatoriamente las otras modales. Por eso hemos puesto distancias cortas y medias. La región, el continente, las fronteras, los países limítrofes con nosotros. Lamentablemente, en el ámbito de la seguridad, el transporte por carretera presenta la mayor sinestralidad. Y cuando decimos seguridad, podemos comenzar, ¿cuáles son los problemas? No solamente en el Perúa, sino en el cono sur. ¿Cuáles son los problemas en las carreteras? Los robos, los asaltos, ¿no? O sea que eso, lamentablemente, digamos, va en contra de este sistema. El transporte carretero internacional mantiene estrecha relación con el contenedor, tanto de 20 pies como de 40. Eso es cierto, ¿no? Camión moderno, ¿qué cosa es? Una plataforma que se construye, ¿para qué? Para transportar un contenedor de 40 pies. ¿No? Entonces, ustedes han visto, ¿no? Mucha carga que llega al puerto, después continúa el trayecto, muchas veces por autopista o por carretera. Ya sea a nivel nacional o a lo mejor a nivel internacional, ¿no? Sobre camiones. En este orden, sigue siendo uno de los modos de transporte más utilizados para el traslado de mercancías. Creo que todos ustedes reconocen contenedores de 20 y de 40. ¿No es cierto? Que son los más estandarizados. Hablamos de TEUS o hablamos de FEUS. ¿Ya? Muy bien. Este hecho se constata especialmente en los países de la región. Y cuando del lado de la región, ahí está, pues, la CAN, Mercosur. Necesitando servicios que permitan un mayor, un mejor y mayor intercambio de bienes, asegurando la eficiencia del servicio. Determinando en forma clara y precisa dentro de las decisiones comunitarias, las condiciones de los contratos y las responsabilidades que tiene el transportista. Entonces, eso está claro, ¿verdad? En el comercio transfronterizo con Ecuador, con Bolivia, con Colombia, con Brasil. Y si llegamos a Brasil, ya llegamos al Mercosur. Lógicamente, ¿no? El servicio de transporte, ¿no? Se rige ya no por las leyes peruanas, sino por leyes comunitarias que están expresadas en decisiones. Entonces, siempre hay que averiguar, siempre tenemos que saber, ¿no? Qué se exige en carreteras de la CAN y qué se exige en las carreteras del Mercosur. El transporte carretero resulta ideal para el servicio conocido como de puerta a puerta. De hecho, en el transporte terrestre encontramos la única modal que tiene el privilegio de hacer la entrega de puerta a puerta. Y ese privilegio, en realidad, le corresponde al transporte carretero, ¿no? Con tarifas económicas y que permite, además, atender las operaciones de exportación con países limítrofes. Entonces, en la logística moderna, muchas veces hoy día se nos ofrece, ¿no? Se nos expresa, se nos vende la idea de que la logística que compromete el operador es una logística de puerta a puerta, ¿no? O es una logística de almacén a almacén, lo cual es cierto, ¿no? Porque ellos asumen la responsabilidad en la puerta de una bodega y se encargan de toda la cadena, de todos los servicios, hasta que la carga o la mercancía llega, pues, a la puerta de la bodega del comprador. Pero, lógicamente, ahí hay a veces rupturas, ¿no? Y hay intercambios. En cambio, con el transporte carretero, ¿no? La mercancía o la carga que sale de una bodega en el mismo vehículo va a ser entregada en la puerta del almacén del comprador, ¿no? De acuerdo con instrucciones que están expresadas en una guía o en la carta de porte. Entonces, hay que pensar eso, digamos, como una situación muy favorable en el transporte carretero. ¿Cuáles son los servicios que se pueden contratar en el transporte carretero? En primer lugar, el camión full. Significa que ustedes contratan el camión completo. En segundo orden, tenemos el camión con carga consolidada. Supone la presencia de varios embarcadores, ¿no? O de varios exportadores. Y en tercer lugar, el transporte combinado. Es el que supone un transbordo rodado de carga, ¿no? Suficiente que digamos un transbordo rodado, entonces ya se sabe de qué estamos hablando, ¿no? Muy bien. Camión full. Para, digamos, explotar un poquito más esta primera opción. Se produce cuando el embarcador, usualmente el exportador, tiene la suficiente carga para contratar el camión completo según la capacidad de la unidad. Normalmente, entre las 24 o 26 toneladas métricas, ¿no? Porque hace referencia, digamos, a las capacidades máximas de un contenedor. Entonces, ahí no hay problema. Cuando tenemos el camión de carga consolidada, en este caso, el camión es consolidado con la carga de varios embarcadores o exportadores. Las gestiones para su consolidación son realizadas por el transportista o por un intermediario, usualmente un agente transitario o un freight forwarder. ¿No? Creo que son términos que ustedes manejan igual que lo hicieran a lo mejor en el transporte marítimo o aéreo. ¿No es cierto? Recurrir a intermediarios que ya tienen alianzas o tienen tarifas preestablecidas con transportistas, entonces, ellos se encargan, digamos, de consolidar los camiones. Pero si fuera el caso del transporte combinado, la combinación, que es una suerte de antesala a lo que voy a ver con ustedes luego como transporte multimodal, designa aquel transporte que combina los modos de carretera y marítimo. O sea, acá tenemos nosotros una expresión muy interesante de lo que es la adaptación del transporte terrestre carretero a combinar con otros modos. Es decir, no solamente que el camión se puede reportar en un puerto o en un muelle, ¿no? O en diferentes terminales, sino el camión va a rodar, ¿no es cierto? Por sus propios medios hasta el buque y si no lo hace el camión a lo mejor va a rodar el remolque, o sea, el trailer. De tal suerte que cuando el buque llega al siguiente puerto es mucho más fácil manejar la carga de salida y a lo mejor el mismo camión se va a encargar de la distribución en el siguiente territorio. ¿Ya? Esa es un poco la idea del transporte combinado. Esto tiene, permítame que voy a retroceder, perdón, en algún acá está el transbordo, ¿no? Son, acá cuando dice que son transbordados es lo que quería buscar, ya, muy bien. La mercancía llega al puerto marítimo en camiones que son transbordados totalmente o solo el semi remolque en el buque, generalmente para realizar tallitos cortos, ¿no? Eso es muy europeo inclusive por el río Rhin, la mercancía llega al puerto marítimo y su distribución en el interior del país se realiza mediante el camión. O sea, que nosotros en realidad tendríamos que traer todavía, tendríamos que adaptar en la región y en el país estos modelos y que se vinculan también con el cabotaje. Cabotaje marítimo no es que soluciona un tema solo para el transporte marítimo, va a solucionar problemas también que se vinculan con el transporte. Ven, acá tienen ustedes la imagen está el buque y decimos transbordo rodado, entonces el camión no se está manejando con una grúa, o sea, el camión y la carga están rodando por sus propios medios adentro del buque. ¿Ya? Y en este escenario de acá, si ustedes se dan cuenta, no tenía que ser necesariamente el camión, o sea, podemos imaginar aquí que el camión y el remolque han hecho una sola unidad en este transbordo o a lo mejor el tracto ha ingresado al buque para jalar el trailer. Pero el tema es que así como hay el embarque, ahora tenemos un modelo de que el buque ha llegado a otro puerto y estamos jalando la carga ya hacia el territorio donde va a comercializarse la mercancía. ¿Ven? Entonces, esto es un... Cuando decimos el transbordo rodado de carga, a eso me refiero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características principales de este transporte? Penetración. Ya lo hemos graficado, ¿no? El transporte puerta a puerta. Yo recuerdo una vez en un examen con mis alumnos en pregrado cuando les pedí que me definan un poco el tema de la penetración o el sistema de transporte puerta a puerta. Ellos me dijeron que era aquel transporte donde el camión sale del local del exportador y ya no para hasta que llega al local del comprador. Yo les dije, yo no he dicho eso en la clase, nunca he dicho eso. ¿El camión cómo no va a parar? ¿Qué tiene que parar? Ellos no entendieron el sistema. Yo les dije que la mercancía que sale en ese camión va a ser entregada por el mismo camión. O sea, el camión sale de una puerta y puede llegar a la otra puerta, pero claro, ese camión va a hacer un viaje formal, o sea, tiene que detenerse en los puestos de control fronterizo, en las aduanas, etcétera, etcétera. Yo no puedo negar eso. En cambio, en el buque la carga sale de un camión de aquí al puerto y esa carga va a ser puesta en un terminal y después de la terminal se va a movilizar a los patios y al muelle. Es diferente. La carga que sale en el camión de una puerta, el camión la va a entregar en la siguiente puerta. ¿De acuerdo? El camión va a procurar la entrega en el menor tiempo posible, pero yo no puedo garantizar que en la carretera no haya una huelga o no aparezca un huaico. ¿No es cierto? ¿Ya? flexibilidad que se adapta a diferentes cargas. ¿Es verdad o no es verdad? Ustedes en la carretera pueden, si ustedes así no estén en el tema, vayan a una carretera, ¿qué cosa van a ver? Camiones que transportan carga seca, carga sólida, ¿van a ver a lo mejor cisternas? ¿Sí o no? ¿Van a ver plataformas que transportan maquinaria pesada? ¿Van a ver camiones que transportan granos? ¿Sí o no? ¿Ya? Claro. ¿Perdón? Que también carga líquida, por supuesto, combustibles, ¿ya? Listo, productos químicos, o sea, los isotanques, ¿ya? Excelente. Entonces, ahí está graficada la flexibilidad que tiene el transporte terrestre. Luego tenemos la rapidez, los horarios, tan pronto tenemos la carga lista el camión puede salir, ¿no es cierto? Claro que en las terminales hay horarios, hay un tema también de la SUNAT, ¿no es cierto? Pero en grandes líneas, en el plano universal, la carga está lista, el camión puede salir, en cambio, los buques se programan, los aviones tienen frecuencias, tienen horarios que se han establecido, entonces no sale a la hora que quiere, sino sale conforme el horario manda de despegues de aeronaves, ¿no? estamos en un país, estamos en uno de los, yo diría, pocos países donde no hay horarios precisos, ustedes vayan a una carretera, todos transitan al mismo tiempo, ustedes van a ver camiones cargueros, días seriados, sábados y domingos en las carreteras, ¿es verdad o no es verdad? Yo no digo que eso sea bueno, probablemente no es muy bueno, porque no hay mucho control en las carreteras, pero todos circulan a la misma hora, ¿ya? Entonces, pero eso genera rapidez, pues, indudablemente, porque no tengo un control, ¿ya? Luego tenemos la coordinación, o sea, se adapta, pues, a coordinar con los otros modos, se conecta con los otros modos, es más, los otros modos necesitan el transporte terrestre, y también se adapta a los procesos logísticos, ¿no? En el entendido que hay ciertas condiciones para la entrega de la carga, incluido el famoso Just-in-Time, Desarrollemos un poquito cada una de estas características. Entonces, tenemos penetración, es el único medio de transporte capaz de realizar un servicio, y ya se los expliqué por qué, de puerta a puerta, ya se los expliqué por qué, ¿es verdad o no es verdad? Flexibilidad, es la capacidad de transportar diferentes tipos de cargas, y si ustedes se encuentran en una clasificación, eso que hemos conversado, carga líquida versus carga sólida o seca, ¿no es cierto?, carga general versus carga granel, ¿no es cierto?, esto, carga general, digamos, sin observaciones versus carga general que tiene naturaleza, o sea, de peligrosa, ¿no es cierto?, de ser pesada, de ser voluminosa, bueno, pues, ahí hay flexibilidad. Rapidez varía según diferentes factores, como el tipo de infraestructuras, vehículo, ¿no?, pero generalmente viene a referirse, miren, acá hay un elemento nuevo, a la facilidad de carga-descarga y a la libertad de horarios, no se necesita maquinaria como en un puerto, ni grúas como hay en los puertos, ni fajas, ni rodillos como hay en los aeropuertos, ¿no?, es mucho más fácil cargar un camión y eso genera menos tiempo, el camión queda listo, pronto, ¿no?, y esto que les dije, que hay que explotarlo, ¿no?, y hay que estudiarlo, es muy interesante este tema de la libertad de horarios, porque tiene que ver con la reglamentación nacional para el acceso a autopistas y a carreteras. literal de coordinación, hace referencia a la coordinación con otros modos de transporte, entonces, yo hago la pregunta, ¿el camión tiene acceso a una terminal de carga aérea? Por supuesto, ¿el camión tiene acceso a una terminal de carga marítima? Por supuesto, ¿en el transporte marítimo el camión tiene acceso al muelle? Por supuesto, ¿el camión tiene acceso al mismo buque? Por supuesto, ¿si es en el transporte terrestre el camión tiene acceso a una terminal de ferrocarriles? por supuesto. Adaptación. Permite adaptar el transporte, los procesos logísticos de cada empresa y facilitar ese tipo de tareas, como por ejemplo el Just-in-Time. Otros aspectos. Tiempo de tránsito hasta 500 kilómetros, máximo uno o dos días. Claro, yo estuve por aquí hace un tiempo para otros temas, pero hay que aprender a ponderar. Los que ya manejan o los que tienen algún conocimiento del transporte marítimo, ustedes en el transporte marítimo para la entrega, ¿le miden la función del buque por la distancia que va a recorrer? No. Ustedes seguían por lo que dice un booking, ¿sí o no? Y si ustedes tienen carga que sale del Callao destinada, voy a poner un ejemplo, ya, a Barcelona en la Unión Europea, les va a decir tiempo estimado de navegación, 21 días. ¿Y ustedes qué dicen? Ajá, o sea, mi cliente va a recibir la carga en tres semanas, ya, carga aérea, salen los espárragos en un vuelo a Miami, ¿cuántas horas es el vuelo? Son cinco horas, ya pues ni modo, ¿no es cierto? Vamos a esperar que el avión aterrice. Ya, pero cuando hay el transporte en la carretera, ustedes agarran una escala y dicen, ajá, ya sé que el camión debe avanzar 500 kilómetros por día. Ahora, ya saben pues, en las carreteras hay problemas, si hay problemas, ¿cierto o no es cierto? Ya, por ejemplo, los huaicos, entonces hay que darle siempre un día más de tolerancia, le dan ustedes al camión. Por ejemplo, yo tengo acá una escala que voy a ver después con ustedes de unas cotizaciones, ojalá que todo salga bien, pero hablemos de la paz en Bolivia, y la paz, vamos a poner la paz en Bolivia, ¿ya? La distancia terrestre, o sea, la distancia en camión a la paz es 1.521 kilómetros, en auto en camión es 1.521 kilómetros. Entonces, ¿cuántos días esperan que haga el camión para entregar la carga en el territorio boliviano? Tres días, pues, ¿no es cierto? Pero ustedes van a decir, ¿no? No puedo tampoco ajustarlo, tengo que darle... Claro, un día más, ya está. Ahora, vamos al Mercosur, Asís, que es una localidad en Brasil, ¿no? Fronteriza con Perú. Entonces, la distancia es, la distancia terrestre, ¿no? O sea, la distancia para carretera, 1.831 kilómetros. ¿Cuántos días le dan ustedes al camión para que haga la entrega? En Asís, en Brasil, son 1.861 kilómetros. Claro, pues, cuatro días. 5 por 4, 20, son 2.000, ¿no es cierto? O sea, que esto está bordeando los 2.000 kilómetros, entonces tenemos que considerar... Claro, claro, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está perfecto? Está perfecto. Excelente. ¿Ya? Muy bien, o sea, que ahí les he puesto dos ejemplos. ¿Ya? Ahora vamos a... En el transporte doméstico, ya, para hacer una bonita comparación. Carga que sale de Lima con destino a la ciudad de Chimbote. Y Chimbote está, si es que tengo buena memoria, en el kilómetro 440 de la Panamericana Norte. O 450 de la Panamericana Norte. ¿Un día, pues? ¿Un día, pues? ¿Un día, pues? ¿Un día, pues? Claro. Mínimo un día, y ustedes le van a dar tolerancia medio día más. Ya, listos. Así es. Ya. Ustedes van a enviar la carga a Piura, que son 1.000 kilómetros, son 1.070 kilómetros. Ya, claro, pues. Tres días. ¿Ven? Ya está, ya lo tienen claro. Limitación de distancias a recorrer. ¿No es cierto? Lamentablemente, eso no está a favor del transporte terrestre. ¿No es cierto? Porque son... Está limitado, pues. Si ustedes tienen un cliente en Japón, olvídense el transporte terrestre. Ustedes tienen un cliente que está en la Unión Europea, olvídense el transporte terrestre. Está limitado a la región. Está limitado a la carretera. Está limitado a la existencia de un camino. Con gestiones de tráfico, en accesos a ciudades y terminales. Entonces, el camión, por ejemplo, que viene del Ecuador, que viene de la República de Ecuador, y tiene un cliente, el cliente está en Lima. Entonces, a lo mejor, yo sé que hoy en las carreteras, y lo saben ustedes, hay límites de velocidad. O sea, el tractor, la fábrica lo ha programado probablemente para que corra a 200 kilómetros por hora. Pero la ley del camino le pone un tope, la velocidad, ¿no es cierto? 80 kilómetros por hora. Entonces, haciendo un gran esfuerzo, por ejemplo, ha hecho ese recorrido, en tres, en cuatro días, ¿no? De la, digamos, de la frontera Perú-Ecuador. Pero cuando llega Ancón, de Ancón al depósito, al local que va a llegar en Lima, llámese La Victoria, llámese Atevitarte, llámese San Luis, probablemente se va a hacer cuatro o cinco horas. Porque ya cambió la cosa, ya no es la carretera, sino que va a estar en autopistas, y va a estar en avenidas grandes, en una ciudad que no está preparada para ese manejo. Entonces, lógicamente, dentro de la ciudad va a perder un montón de tiempo. O sea, todo lo que le sacó provecho en la carretera, lo va a perder cuando ya toma el desvío para entrar a la ciudad. Y ese es un mal de todas las ciudades, ¿no? O sea, no hay una, las ciudades han crecido, pero no se ha planificado el tráfico pesado. Porque la misión del camión no termina cuando llegó Ancón, sino termina cuando llega al destino final, donde está la consignación, donde está la carta de instrucciones, donde está la guía, donde está el consignatario. ¿Ya? Eso con respecto a congestiones de tráfico en acceso a sus ciudades y terminales. ¿Ya? Muy bien. Principales desventajas. Menor capacidad para unidad de transporte. Es obvio, pues, ¿no? Tiene muchas características, muchas cualidades. Lo que alguien mencionó por ahí, yo voy entendiendo las señas que hacen ustedes, que el camión hoy día puede estar a nivel del mar, y mañana puede estar en una cordillera, y pues mañana está en una zona de selva. ¿Ya? ¿No? Se adapta muy bien, pero lógicamente, pues, no es como el buque, no es como el avión. ¿Ya? Limitación de distencias a recorrer. ¿No? Eso ya lo hemos visto. Congestión de tráfico también, parece que aquí tenemos una información que se nos repitió en forma involuntaria. Esto... Si lo comparamos con modos marítimos o aéreos, el carretero tiene menos costos fijos por las siguientes razones. El camión constituye una unidad económica pequeña. Las operaciones en los terminales de carga no exigen equipos costosos, ¿no? O sea, que de alguna manera eso lo habíamos visto también. Los costos de mano de obra para la carga y descarga de camiones son mucho menores que los de los trenes, naves o aeronaves. Los costos variables, en cambio, tienden a ser altos, puesto que los usuarios costean la construcción de las carreteras y su mantenimiento, los peajes, ¿no? Mediante impuestos de la gasolina, peajes e impuestos por kilogramo peso. ¿Ya? O sea que, muy bien. Vamos un poquito a los fletes. Como en cualquier sistema o modal de las que hemos comentado con ustedes, nada impide que se pueda prepagar el flete. En caso contrario, el flete será, pues, pagado en un destino. O sea, pagado con su entrega de la mercancía, lo que ustedes le llaman el flete colecto. Y, por supuesto, no se sorprendan que una tarifa genere algún recargo por inseguridad, pues, en el tema del flete colecto, ¿no? O sea que ahí no hay ningún problema. Bueno, miren este cuadrito que he preparado para ustedes acá. Algunas distancias y, perdón, algunos destinos, y algunas tarifas dolarizadas para ESPO o INPO. ¿Ya? Más o menos echenle una miradita a eso. Son cinco alternativas que nos van a servir después. Entonces, ¿qué resulta? Que vamos a poner acá un caso práctico de fletes en el transporte carretero, ¿no? De camión completo. Entonces, tenemos un cargamento de zinc en lingotes. Y se nos da información del factor de estiva. O sea, más claro, se ha graficado matemáticamente el factor de estiva. ¿Qué se les está diciendo? Que la carga cúbica como 28 metros cúbicos. Pero que el peso real es 30 toneladas métricas. O sea, obviamente, hay más unidades de peso, ¿no? Que de volumen. O sea, zinc en lingotes. Esta carga espesa, esta carga espesada. Y luego, en la derecha, ustedes ven que se divide el volumen entre dos. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con las leyes, cuando yo no me refiero a la parte legal, sino leyes de física, leyes de matemáticas. O sea, en el cono sur, cono sur de Sudamérica, o sea, en países como Perú, Chile, Argentina, en Uruguay, cada unidad de peso equivale a dos de volumen en el transporte carretero. ¿Ya? Repito, si quieren, anótenlo. Una unidad de peso equivale a dos de volumen. Entonces, de esa manera se saca el factor de estiva, pues. ¿Ya? Entonces, muy bien. Por regla de tres, yo divido 28 entre 2 y me sale 14 toneladas métricas. Entonces, en realidad, en realidad, para esos 28 metros cúbicos, lo técnico sería considerar que son 14 toneladas. Pero, en realidad, en los hechos reales, la carga pesa 30. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Me quedo con el... ¿me quedo con 14, que es el peso que sale por factor de estiva? ¿O me quedo con 30, que es lo real? Me quedo con 30, porque 30 es más alto que 14. Si yo divido 30 menos 14, hay seis unidades de diferencia. O sea, el transportista tiene, por aritmética, seis unidades más de cobranza, que no las va a desperdiciar, pero no las va a regalar. Es el derecho que él tiene de aplicar su tarifa a donde él tenga mayor número de unidades de cobranza. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que la... ¿Qué tarifa teníamos, por ejemplo, para Lima-Bogotá? Esto es una... una exportación. Ya, son 110 dólares por tonelada métrica. ¿No es cierto? Entonces, dice, flete, 110, ver el cuadro, flete total sería 110 por 30, sería 3.300 dólares, ¿no? Estoy hablando de flete básico, en realidad, no de un flete sin recargos, un flete básico. ¿Ven? 3.300 dólares. Porque a pesar que la volumetría me mandó a 14 toneladas métricas, en el peso real, el transportista tiene más unidades de cobranza. ¿Ya? Así se trabajan los fletes. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a ver aquí otro caso. Un cargamento de algodón en fardos. Donde la carga... ¿Qué era? Claro, es algodón, pues, ¿no? O sea, aquí es al revés. Acá la carga es volumen. Miren, la carga cubica 70 metros cúbicos y pesa 16 toneladas métricas. Entonces, yo le aplico ahora el factor de estiva, porque ya sé que en el transporte terrestre de la región, en el cono sur, una unidad de peso equivale a 2 de volumen. Entonces, yo divido 70 entre 2 y ¿qué obtengo? Ah, obtengo 35 toneladas métricas. Entonces, esta vez, el transportista, en el caso anterior, se fijó en el peso real. En este caso, el peso real ya no le interesa, porque el peso, por la volumetría, tiene para él 35 menos 16. O sea, ¿qué significa? Tiene 19, ¿no es cierto? ¿Está bien? 19 más 16 es 35. Tiene 19 unidades más de cobranza. El flete es 120 dólares por tonelada. Hay que ver el cuadro, ¿no? Vamos a ver el cuadro. En el cuadro hay Santa Cruz, no, pero si hay La Paz, 120, ya, listos. Entonces, el flete sería 35 por 120 y serían 4.200 dólares. Flete básico. ¿Ya? O sea, el flete de distancia, el flete de recorrido, el flete básico de transporte terrestre, 4.200 dólares. Ahora les voy a poner acá otro casito. Vamos a ver. Acá. Cargamento de poliestireno. Cuatro bobinas impresas, 500 kilos de peso a cada una. Factor de estiva, ¿no? La carga cúbica, como un metro cúbico, pero pesa 2 toneladas métricas. Entonces, 1 entre 2 es 0.5 toneladas métricas. Entonces, el peso por volumetría me sale 0.5, pero acá el transportista en el peso real tiene, ¿cuánto? Tiene una y media, ¿no es cierto? Tiene una y medio unidades más de cobranza. Y dice que el flete es 500 dólares si es que transportamos de 1 a 5 toneladas métricas. Más 80 dólares por tonelada métrica. Origen Lima Perú, destino de La Paz, Bolivia. Flete total 660 dólares. Entonces, ¿cuánto pesa todo el cargamento? Pesa 2 toneladas. Estamos en el rango de 1 a 5. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, ahí ya tenemos 500. Pero como dice que hay que pagar 80 dólares más por tonelada, por tonelada métrica, serían 160, ¿no es cierto? 80 por 2 son 160. Entonces, 500 más 160, ahí están unos 660 dólares, ¿ven? O sea, un flete por el peso que está en el rango de 1 a 5 y luego 80 dólares más por cada tonelada. ¿No? Entonces, sería 500 más 160, ahí están los 660 dólares de peso de flete total, digamos. Yo he puesto el flete total, pero es el flete, digamos, pueden abrir los recargos, el tema del seguro, ¿no es cierto? Hay también, por supuesto, recargos por combustible, por documentos, ya, pero digamos, lo que he querido decir es que ese es el flete básico total, ¿no es cierto? O sea, es el flete de la carretera, es el flete principal, digamos, para el transporte. Ya, muy bien. Luego de esto pasamos a los documentos de transporte de carretera internacional. Tenemos la carta de porte, así como hay el VLE para el transporte marítimo, así como hay la guía aérea en el avión, tenemos la carta de porte. ¿Y cuáles son las funciones básicas? Prueba del contrato de transporte terrestre, prueba de recibo de la mercadería y también hace las veces de facturación del flete, ¿no? O sea, más que un, igual que un BL, lo emite el 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 agente de transporte, viaja siempre con la mercadería, puede actuar como título de crédito o aval bancario, ¿no? Y es una factura de flete, o sea, que esto tiene la misma característica en el transporte terrestre que el VLE, esto es un título de valor, este al otro lado en el destino, el originario en la mano, le da la tarjeta de propiedad, pues, al comprador, al consignatario, ¿no? No es como la guía aérea, que es una orden de entrega, esto es más como el VLE marítimo, ¿ya? Yo lo puedo usar inclusive para como título de crédito, yo lo puedo endosar, puedo involucrar al banco, una serie de cosas, ¿ya? Esto y es un documento también, ¿no es cierto? Para los puestos de control fronterizo o los puestos de control aduanero para las inspecciones, las verificaciones, las revisiones, aduaneras, ¿ya? Prueba de recibo en las mercaderías cargadas o por cargar, prueba del concepto de transporte, es un documento endosable y negociable, lo acabamos de ver con ustedes, o sea, de hecho es como un VLE, sirve de nota probatoria de documentos que acompañan a la carga, igualmente de instrucciones del embarcador, esto, acá hay un pequeño resumen, digamos, ¿no? Y estos son los documentos de transporte aduanero, la decisión 399 sería, por ejemplo, decisión de la Comunidad de Indignaciones, anoten ahí si quieren para que después lo puedan cotejar cuando vien a casa o a la oficina, la decisión 398 hace referencia al tráfico de pasajeros, la decisión 399 hace referencia al transporte de mercancías, o sea, al transporte de carga. Y hay que agregar algo más, la decisión 399 es el 17 de enero del año 1997, ya, anoten, 17 de enero de 1997. los países de la comunidad se están reuniendo ahora, hoy probablemente, porque van a revisarse estas decisiones, ¿no? en el sentido que el transporte terrestre de carretero ha expresado, ha experimentado muchos cambios, los países hoy día todos, imagínense el Perú, el Perú cuando había esto en el año 97 éramos un país de la carretera panamericana, hoy día tenemos ejes transversales, ¿saben a qué me refiero, no? La interoceánica tramo norte, centro y sur, y no solamente eso, sino que hoy día los camiones tienen características diferentes, ¿no? Entonces hoy día lógicamente la propia logística, el transporte ha cambiado, entonces hay que adaptar pues decisiones a la modernidad. Y el CTTP-CS es el certificado, es el documento de paso fronterizo, escuchen, paso fronterizo cuando tenemos transbordo de la carga en frontera, ¿ya? Paso fronterizo cuando tenemos el transbordo de la carga en frontera. Ahora nos olvidamos un poquito de lo que hemos estado hablando y pasamos al transporte multimodal de carga. ¿Ubican multimodal o no? ¿Qué es multimodal? A ver si alguien me dice. ¿Qué es transporte multimodal? ¿Perdón? Ah, se utilizan varios medios, ya está muy bien, varios medios. Para que la carga pueda llegar desde el punto A al punto B, ¿no? Cuando no hay forma física de que una sola modal pueda hacer todo el servicio, ¿verdad? Se interrumpe la carretera y necesito darle paso a una barcaza fluvial, ahí vamos a ver, ¿no? Y después la barcaza fluvial lo entrega nuevamente para una carretera. Ya, vamos construyendo el transporte combinado, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Según el convenio de Naciones Unidas sobre el transporte multimodal internacional, el transporte multimodal internacional es un tipo de transporte en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes, dos medios de transporte diferentes, mediante un único contrato entre las partes. ¿Ven? Si intervienen dos buques ya no es multimodal, pues, porque hablamos, cuando hablamos de medios, hablamos de vehículos y tienen que ser diferentes, o sea, como decir, uno terrestre y uno marítimo, uno aéreo y uno terrestre, ¿está bien o no? Ya. Mediante un único contrato entre las partes, un solo contrato, si no, no es multimodal, pues, si no, sería intermodal. Si cada transportista va a emitir su contrato, entonces estamos mal, pero si tenemos un operador que se compromete con toda la responsabilidad y logra un solo contrato, un solo documento de transporte y no ha habido ruptura de la carga, entonces estamos en el transporte multimodal. ¿qué les parece? Que es una solución importante hoy día, ¿no? Porque hoy día hay más diversión, oiga, con los TLCS, ¿qué cosa hay? Con los tratados de libre comercio, ¿qué hay? Hay pluralidad de mercados y pluralidad de mercados significa geografías diferentes, accesos diferentes, ¿es cierto o no es cierto? El transporte multimodal es efectuado por un operador de transporte multimodal, un OTM, quien celebra un contrato de transporte multimodal y asume la responsabilidad de su cumplimiento en calidad de porteador. Y probablemente el OTM puede ser el primer transportista y actúa como agente frente a los demás transportes. ¿Ven? O sea, en realidad, si hablamos de transporte multimodal, ahí el tema clave es la descripción OTM. O sea, ¿qué necesito? Un operador de transporte multimodal que asuma la responsabilidad de toda la cadena, porque es una cadena, ¿no es cierto? Supone, supone presencia de un operador logístico. El transporte de la carga desde origen hasta el destino final. Si no, no funciona, pues. Si no, no tiene sentido. Más de un vehículo, es lo que ya ustedes me habían adelantado. y articulación de diferentes modos de transporte por el operador. Entrega puerta a puerta. Entre esos varios vehículos se encargan que la carga que sale o la mercancía que sale de esta puerta sea entregada en la bodega del comprador, en cualquier parte del mundo. Utilización de varios medios de transporte diferentes. Utilización de un solo documento de transporte, el FIATA Bill of Lading, a diferencia del transporte intermodal en el que se emite un documento por cada medio de transporte, un documento por cada vehículo. En cambio, acá no, acá tenemos nosotros el FBL, el FIATA Bill of Lading. No debe existir ruptura de carga. No sé qué entienden ustedes por ruptura, es decir, no puede separarse la mercancía durante el trayecto, no puedo bajar mercancía de un contenedor, eso se llama la ruptura, pues. O sea, al final tiene que llegar el mismo peso y el mismo volumen que salió de la primera bodega, del primer almacén. A eso se refiere ruptura, no debe haber reasignación, no debe haber redistribución de la carga, no. A eso me refiero con ruptura, que las unidades se mantengan intactas. Ya les dije unidades, ¿no es cierto? Ahora escuchen con atención acá. Debido a esta última característica, refiero a que no haya ruptura, el transporte multimodal está ligado a la aparición de unidades de carga. O sea, el transporte multimodal está asociado al tema de los contenedores, claro, pues. Es una unidad que está cerrada y está precintada, normalmente de origen a, desde el, de exportador a importador. Entonces, si yo hablo de que no va a haber ruptura, ah, ya lo tengo claro, ¿no? una unidad en las mismas condiciones que sale, en esas condiciones también se va a entregar. No hay ningún cambio. ¿Ven? Entonces, se asocia el transporte multimodal al manejo de unidades de carga, principalmente contenedores o las cajas móviles que vamos a ver a continuación. Y ya está. Precisamente, el contenedor es un recipiente de carga que permite el transporte marítimo y terrestre. Miren, ustedes en las carreteras ven un montón de camiones que llevan contenedores. Y esos contenedores que están en la carretera, en el fondo son contenedores marítimos. Tiene la característica de ser estanco y proteger contra las inclemencias meteorológicas. Además, los contenedores están estandarizados según la norma ISO 668, ¿no? El material, las dimensiones, las funciones que cumple un contenedor. Como hablamos de FIATA, como hablamos del FIATA Bill of Leading, como hablamos del FBL, ahí está FIATA. ¿Qué es FIATA? Es la Federación Internacional de Agentes Transitarios, organismo consultor del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y de UNTAC, Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Entonces, cuando ustedes le digan un FBL, ah, es un FIATA BL. ¿Qué es FIATA? FIATA son las siglas de la Federación Internacional de Agentes Transitarios. O sea, han desarrollado un modelo de contrato, un modelo de BL, ¿no? donde hay que, pues, cargar la información de la carga, de la fecha, las condiciones de la entrega, ¿no? El flete que se ha cotizado para toda la cadena, etcétera, etcétera. Y cuando hemos hablado de SWAPS o de las cajas móviles, ¿no? Esto dice caja móvil o SWAPBODY, se llama caja móvil a una unidad concebida para el transporte de mercancía, adaptada de manera óptima en función de las dimensiones de los vehículos terrestres. Porque no todos los vehículos terrestres tienen la plataforma formal para un contenedor de 40, ¿no? Entonces, yo tengo que ver, perdón, qué pena que no lo cargué, no lo llegué a copiar, pero digamos, miren lo que dice acá, en función a las dimensiones de los vehículos terrestres, los que las distingue de los contenedores, o sea que no son cacas de 20 o de 40 como son los contenedores, hay muchos que son como 6 mil remolque, hay muchos que tienen ruedas, o sea que cumplen la misma función que un contenedor, pero yo lo puedo manejar como un semi remolque, o sea, yo lo pongo en un muelle, en un patio, donde sea, para que venga otra unidad y lo pueda jalar, ¿no? ¿Ya? Entonces, viene a ser un contenedor, pero no tiene esas formalidades, digamos, del contenedor, no tiene las dimensiones exactas que tienen los contenedores que ustedes conocen, ¿ya? Y equipada con dispositivos adecuados para el transbordo, o sea, ruedas, por ejemplo, entre modos que puede ser carretera o tren, ¿ya? O sea, ruedas y lógicamente, digamos, los ganchos para que pueda ser este, remolcada, ¿no? Y, lógicamente, digamos, esto, las marcas, los números, las placas de manejo, todo como si ustedes lo vieran en los contenedores, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Y, con eso, tenemos acá el fin de la unidad, entonces, ahí les he hecho un breve repaso de transporte terrestre por la carretera y transporte multimodal. ¡Gracias!